Y de verdad que es muy triste, muy lamentable, estamos, por lo menos con las personas que yo he comentado el asunto, todo el mundo está muy, muy disgustado, porque imagínense, son hermanos de nosotros. Y damos todo el apoyo y todo lo que haga falta, con tal de que se resuelva ese problema, ese triste problema que ha ocurrido, que nos afecta a todo el país completo. Tenemos nuestra sangre, se la damos al pueblo de Matanza, el personal que haga falta para lo que haya que ser los hospitales, todo al servicio de Matanza, como fue con la COVID, como será con cualquier parte de donde haya un cubano que nos necesite, o otro ser del mundo, el Che nos enseñó eso. A todos los personales que puedan apoyarnos y apoyen con esa causa, se les agradece. Apoyamos a ese pueblo y ayudamos en lo que sea necesario a salir de este momento tan difícil, que desgraciadamente nos ha tocado vivir de nuevo a este pueblo. Estamos acostumbrados a salir de los momentos difíciles y de este también saldremos. Mandando el apoyo, bendiciones, rezando, sobre todo para que eso no se extienda, para que logren apagar el incendio que aún hasta ahora todavía no lo habían logrado, para que no haya más ningún herido. La ayuda que necesiten, lo que haga falta, estamos aquí dispuestos a que cuenten con nosotros. y que sepan que el pueblo de Pinar del Río está dispuesto a lo que sea.